¡Hola! Hoy nos espera una nueva historia sobre un pez. Su hoy en la historia nos contamos sobre el río. El pez. Un pescador echa su cordel de pescar en el agua. Un pececillo traga el cebo y el anzuelo. El pobrecito está cogido. Entonces dice, devuélvame la libertad. Soy tan pequeño, déjeme crecer. El pescador responde, no, esta noche misma voy a comerte, porque dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Pogláñenme na слова, que se establecen en el texto, pero se parecen en el texto, que se parecen en el texto. Pescador, ríbolov, ríbalca. Cordel, motusca, chnur. Echar, cidati, zákydati. Pecefío, ríbinka, ríbchina. Tragar, coftati, zákydati. Tragar, coftati, zákydati. Sebo, coftati, zákydati. Sebo, coftati, zákydati. Anzuelo, ríbalzky gachok. Pobresito, bídolacha. Dibolber, vernuti, pavirnuti. Dehar, dazvoliti, dazvolati. Crecer, rosti, vrostati. Más bale pájaro en mano, que siento volando. Lípsche sinitsa vžmení, ni giuravell u nebi. A teper, možemo pereklasti text. El pez, ríba. Un pescador eche su cordel de pescar en el agua. Odín ribalka zákydaje vudku. Un pececillo traga el cebo y el anzuelo. Ríbinka coftaje primánku z gachkom. El pobrecito está cogido. Bídolacha spímana. Entendete dice. Tudí vuna káže. Debo elbame la libertad. Vítpusti mene na volú. Soy tan pequeño. Ya taka malenca. Dejeme, crecer. Dózvólj mení zrosti. El pescador responde. Ríbalca відповídaje. No, esta noche mí sma, boya comerte. No, hoy en día yo te zíme. Porque dice se. Adiós, como dicen. Mas vale pájaro en mano que siento bolando. Lípse sinísse vžmení, ni zúraveli u nebí. ¿Verdad a la vida? Lípsos pobájaro te enséguen, y